Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? Sed bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí, en vuestro canal de confianza. A ver, Wankercito, cuéntanos, deleítanos, ¿qué ha pasado? Absolutamente todo el Barça explota contra el arbitraje del día de ayer de aquel partido en el que se enfrentaban a la Real Sociedad. Ahora, explotan contra ese gol de Robert Lewandowski que fue anulado, ese gol que abría el marcador, que ya a partir de ahí, como bien dije el día de ayer en el análisis que hicimos de ese posible robo que cometieron contra el Barça, a ver, habrían quedado 1-1, ¿no? 1-1, ya luego todo esto del fútbol ficción, ¿no? Habría goleado el Barça a partir de ese primer gol de Robert Lewandowski, cogiendo confianza. A partir de ese gol anulado, cogió confianza la Real y por eso se impuso frente al FC Barcelona. Lo dicho, fútbol ficción. Y lo que os iba diciendo, ¿no? Absolutamente todo el Barça ha explotado contra el arbitraje. Los árbitros, los ex-árbitros, ¿no? O los que se dedican a lo que son los análisis arbitrales, defienden que el gol de ayer estuvo bien anulado. E inclusive el propio CTA defiende lo mismo. Bueno, en el vídeo del día de hoy lo vamos a comentar, a analizar y tal, al detalle, no sin antes recordarte que si le das al botón del me gusta, ayudas muchísimo, ayudas una barbaridad a que este canal continúe creciendo. Por eso te pregunto, ¿quieres verme llegando ahí arriba a la cima del éxito? Pues ya lo sabes. Dale al botón del me gusta que oye. Tan solo con darle a ese simple botoncito, a mí me haces muy feliz. Dicho esto, ¿vamos o qué? Primera perlita, joyita a analizar que en esta ocasión, más que los medios y tal, pues lo dicho, lo han dado jugadores y tal del FC Barcelona. Rafinha. Se lo toma con humor, ¿no? Y hace aquí un chiste, un chistecico de lo que es la imagen en 3D, ¿no? Diciendo que, mira, así son las botas de Robert Lewandowski según la máquina, ¿no? Del fuera de juego semiautomático. Bueno, cada uno, repito, se lo toma como vea. Yo, la verdad, con esa imagen me he quedado flipando y digo, hostia, como sea una máquina, ¿no? Que se equivoque, pero insisten en que el CTA y tal, y Turralde, ¿no? Que lo vimos el día de ayer, insisten en que esa no es la imagen que cogió la máquina, ¿no? Y que al final sí está bien arbitrado. Pero, lo dicho, la gente está cabreada con la máquina, no con el árbitro. Bueno, algún indignado también hay con el árbitro, pero que el error ha sido de la máquina, ¿no? Rafinha se ríe, ¿no? Rafinha se lo toma con humor, que evidentemente también estará cabreado, pero no te queda otra que reírte, ¿no? Como bien decía el dicho, río por no llorar, ¿no? Siguen más jugadores del Barça indignados, ¿no? En esta ocasión, este jugador del Barça dice, la Liga debe mirar lo del fuera de juego. Sería grave que nos anularan un gol que es legal. Bueno, eso yo lo he vivido, amigo, lo he vivido hasta en finales de Champions. A lo contrario, ¿no? Inclusive, lo contrario también, goles ilegales que están en un fuera de juego, que suben al marcador. O sea, ni te imaginas la cantidad de barbaridades que he tenido que aguantar, ¿no? Con mi equipo, pues imagínate, ¿no? O sea, esto, vamos, se queda en una anécdota. Aunque es verdad que el Barça ha vivido cada una, tío. Ha vivido cada una, que tengo por ahí la imagen de lo que le ha tocado vivir al FC Barcelona. Pero bueno, las palabras de Casado. Iñaki Peña, más de lo mismo, ¿no? Si el gol de Levy es un error, que investiguen y que actúen. Si realmente nos han anulado un gol legal, es una cosa muy grave. Bueno, decir que al Barça es que ya le ha pasado cada aberración, la verdad, cada aberración, cada una peor que la anterior, ¿no? O sea, es que es increíble, tío. Es increíble. La del Clásico es la gota que colmó el vaso. Esto lo he dicho, ¿no? Se queda en anécdota, ¿no? Esto con, por ejemplo, lo del Clásico o aquel gol que entró contra el Betis, ¿no? Aquel gol que entró contra el Betis. Bueno, las palabras de la plantilla, los jugadores del Barça. Y Flick no se quedó atrás. Esto fue lo que dijo el entrenador del FC Barcelona. Sí, a ver, con la imagen esa está, claro, la verdad, que ahí se le ha ido, ¿no? A la máquina. Bueno, a ver, se queja Flick, pero luego dice, no, bueno, somos humanos, podemos cometer errores. Explota, pero no mucho, ¿no? Aquí es cuando se echa de menos aquel Xavi que siempre tenía una excusa para perder, ¿no? Que siempre, o sea, fue el primer entrenador que fue siempre superior al rival, ¿no? Increíble. Pero ojo, que esto no se queda aquí. Hay también un clip de Flick discutiendo con el árbitro. A ver, cuidado que tiene copy este clip, así que vamos con cuidado. Dice, dices no es fuera de juego, ¿no? Not offside. ¿Qué puedo hacer? A ver, es que es verdad que aquí se puede hacer, ¿no? O sea, intentar que no se vuelva a repetir, ¿no? Que no se vuelvan a repetir este tipo de acciones. Pero es que, macho, en pleno 2024 que te pasen estas cosas, como aquel penalti que le pitaron al Atleti, o aquel que no le pitaron contra el Villarreal, y bueno, los penaltis estos del Madrid. Es que, que te pasen estas cosas en pleno 2024. Es que, es que, es cuestión de, ya no es cosa de, no, es un error, es que no puedes cometerlo. Es como, no sé, un delantero, ¿no? De primer nivel cuando falla una clarísima. ¿Puedes fallar una? Bueno, dos, pero que estés fallando cuatro o cinco ocasiones, tío, o sea, un portero cantando, ¿no? O sea, no sé, macho. Para ti no es nada porque es tu equipo, contra tu equipo. Esto pasa mucho, la verdad, y es uno, uno de los problemas que hay a día de hoy con el arbitraje, que la gente solo se queja cuando es cosa de, de su equipo, y luego, cuando benefician, ¿no? A su equipo, dicen, no, estáis llorando, tal. Entonces, sí es, sí es verdad que es un gran problema, ¿no? Nos quita credibilidad, luego, cuando rajamos de los árboles. Si en el bar dicen que es fuera de juego, ¿por qué nos lo íbamos a inventar? A ver, entiende que la imagen, si se ve, pues te trae dudas, ¿no? Y más aún cuando digo, os digo que siempre varios analistas arbitrales decían que esto iba a traer problemas del fuera de juego semifinal. Pero bueno, esa ha sido la charla entre el árbitro y Hansi Flick. Luego, poco más que comentar al respecto. Este árbitro también se defiende, ¿no? Dice, oye, ¿por qué nos lo íbamos a inventar, no? Bueno, pues, no sé, la verdad, cada uno tendrá sus motivos. J. Jordi explota y atentos a lo que ha ido diciendo, ¿no? Ha habido ahí salseillo con el tío de los loros. Vuelven los loros, a ver. Interesa que ahora todo el mundo dude del semiautomático, porque así tendremos las cosas. Yo nunca me fíe del semiautomático. Cosa de que al Barça también se le puede beneficiar. No caigáis en eso. No caigáis en eso. El semiautomático ha estado y es perfecto. Pero soy. El problema es la interpretación. Yo ahí discrepo. De un árbitro que actualmente es del Comité Técnico de Árbitros de Madrid, ayudado por un árbitro que está en el campo, que es nacido en Madrid, que han decidido. A ver, no tengo ni idea de qué equipo, pueden llegar a ser estos árbitros, pero es porque, a ver, madrileños, puede ser esto como Rodri, ¿no? ¿Por qué el mejor madrileño no juega en el Madrid? Te lo explico. No lo sé, pero bueno, esto es lo que dice J. No hace el caso de la máquina. Yo aquí no sé, o sea, no tengo ni idea. Que es perfecta para perjudicar al Barça. Y estamos viendo esta imagen, pero hay cuatro o cinco imágenes más, que espero que también las podamos ver ahora, que se ve perfectamente como la máquina del semiautomático ha estado perfecta. Porque se ve que el pie del jugador de la Real Sociedad está más atrasado que el pie de Lewandowski. Y se ve claramente y se ve perfecto. Aquí es obvio, aquí es obvio. Pero las imágenes que se ven del semiautomático queda perfectamente clarísimo que es el árbitro que lo quiere interpretar a su manera para perjudicar al Barça. Y esa es la gravedad. El del VAR, ¿no? Tío, ¿por qué se ríen de él? O sea, esto cuando lo dice alguien del Madrid no se ríen de él, por ejemplo. Y que también han dicho cada ridiculez. A veces hay los periodistas del Madrid en este programa. Hoy es el primer día de la historia del fútbol que no se hace caso a una máquina y se perjudica al Barça. Esa es la gravedad. No si el Barça ha chutado cero veces o dos. Sí, aplaude y a ver si el loro dice algo también. El tema es que de verdad os lo digo. Digo, es muy grave. Joder, macho, no puedo. A ver lo que ha pasado hoy. Jota, tío, vete de ahí. Vete de ahí. O sea, no estés aquí. Es que eres un incomprendido, macho. O sea, es que, no sé, o sea, sueltas tú algo y se ríen de ti cuando lo suelta otro. Nadie se ríe. Solo tú y Cristóbal Soria. Pues no sé, tío. Yo creo que lo mejor quizás es que te vayas de ahí porque no encajas, ¿no? Con esta gente. O sea, no, no, no. Retorcido es tener un loro que canta el himno del Madrid. Eso sí que retorcido. A ver, 20 años a favor del Madrid. Eso sí que retorcido. Joder, macho. Más reto. Lo siento, eh. Es que esto es cine, tío. De verdad. Esto es cine. ¿Por qué han llevado a este tío, al de los loros? ¿Por qué, macho? No, el cabreo es máximo, eh. Yo no es para tomarse la broma esto. Pero no entiendas. Sí, perdón, perdón, perdón. No, no. Esto es adulterar la competición. Esto es una inteligencia arbitral en contra del Barça y se tiene que repetir este partido de fútbol. A ver, esto... Estamos como el día este del Clásico, ¿no? Que Laporta pidió repetir el partido. Es que... Hemos visto auténticas aberraciones a nivel arbitral. De hecho, tengo un vídeo en este mismo canal con Nacho Tellado analizando auténticas aberraciones de lo que es el fuera de juego que, de hecho, os lo voy a recomendar ver. Os dejaré por aquí la anotación, ¿vale? Id corriendo a verlo porque os vais a reír bastante. Y nunca se han repetido los partidos, ¿no? Como aquel Clásico y tal. O sea, es muy complicado. O sea, sí es cierto que en la historia algún partido se ha llegado a repetir pero son anecdóticos. O sea, ¿sabes? O sea, qué mentalidad, madre mía. Ya está bien, hombre. Ya está bien. Que os protejáis entre vosotros y hagáis dibujitos para protegeros. Ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. Que hay una máquina que dice que es gol legal y el árbitro dice ¿sabes qué? Pues yo voy a decir que no. Qué casualidad que el Barça ha perdido dos partidos y las dos veces con el mismo árbitro. Y qué casualidad que el de Cerro Grande al que está arriba es del comité técnico desde Madrid. Ya está bien, hombre. Ya está bien. Chinada histórica, ¿eh? De J. Jordi. ¿Qué opináis al respecto? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Yo el partido de los Asuna no lo vi, la verdad. Esa derrota. Pero me dijeron amigos culés que perdieron porque rotó, ¿no? Hans y Flick. No sabía yo que había un tema ahí de árbitros, ¿no? O se refiere al del Mónaco. No, se referirá al Liga, ¿no? Se referirá al Liga. No sé. Juan Fe ha hablado por el CTA. A ver qué dicen. La noticia es que el CTA considera que el fuera de juego sancionado ayer por el fuera de juego semiautomático está bien sancionado. Que no hay ningún... Ojo, ¿eh? Porque sí es cierto que yo he llegado a presenciar, ¿no? Que alguna vez en clave rojiblanca, ¿no? Es que el resto no estoy muy metido. Estoy metido con lo de mi equipo. O sea, soy el experto en lloros, ¿sabes? Y alguna vez alguna acción en la que han perjudicado al Atleti se ha dicho que el CTA sí que está alucinando con la decisión que tomó el árbitro. Es un penaltino pitado dicen, ¿no? No entiende el CTA por qué no se ha pitado ese penalti, ¿no? O algún penalti en contra del Atleti surrealista pues dicen, ¿no? El CTA no entiende por qué se pitó ese penalti. Pero sin embargo aquí el CTA dice que sí, que está bien anulado el gol. Un tipo de error que no es que se solapen las dos botas que efectivamente puede llevar a error ver que en la imagen de 3D las dos botas son de color oscuro Igualmente yo ya sabéis mi opinión de todo esto los fueras de juego estos las manos estas que ni ve el jugador como aquella de Íñigo Martínez que decían que si era que o sea estas faltas de Avinicius que es que no es no punible punible joder macho de verdad cómo complicáis todo tío cuando podríais hacerlo mucho más sencillo y puede que se solapen pero que es imposible porque lo que me dicen es que si esto hubiera sucedido es decir que el sistema fuera de juego semiautomático hubiese visto que se mezclaban las dos botas y que no hubiera podido identificar cuál corresponde a quién el fuera de juego semiautomático automáticamente da error ¿vale? en el sistema da error y no dio error en ese momento ya sí que del cerro grande es el que tiene que ponerlo como lo hemos visto en los últimos tiempos de manera manual situando el punto constante del balón y los dos jugadores pero en este caso lo que dice el CTA es que no hay un error en el fuera de juego semiautomático que no es que se confundan las botas en ningún momento que además gracias a Dios pues no sé qué deciros la verdad no sé qué deciros yo con la imagen esa la de abajo que está ahí me quedé flipando pero bueno si ya luego dicen que no que sí que era otro frame como ayer no iturralde que era otro frame que tal yo ya no sé qué deciros ahí yo ya os he enseñado todo os he mostrado todo la opinión de J. Jordi la del CTA la de Flick la discusión con el árbitro discutiendo con Flick la opinión de los jugadores ya cada uno ahora a partir de aquí que me diga qué opina en la caja de comentarios cómo lo veis cómo lo veis cómo lo veis bien mal a mí me parece más grave el del clásico del año pasado que este que puede tener sus dudas pero el del clásico del año pasado claramente entró el balón macho y decían que no que tal en fin tremendo tremendo pero bueno dicho esto nos vemos en un próximo vídeo igualmente no sé el Barça también está a ver que entiendo que le fastidie a la culerada pero que igualmente es un mal por así decirlo un mal pues no sé mal menor porque está ya tantos puntos del segundo y del tercero no pues tampoco sé hasta qué punto le afecta a la culerada también lo normal viendo el ritmo del Barça no va a ser esto de perder vamos todo lo contrario entonces bueno habrá que ver si finalmente le acaba afectando al Barça a largo plazo también esta decisión venga nos vemos en un próximo vídeo venga adiós un próximo vídeo